Hola a todos, Dr. García. Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. ¡Me quiero morir de la emoción! Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. Y esta es la alineación de hoy. Número uno, Esteban Andrada. Número quince, Moreno. Número veintinueve, Lucas Ocampos. Número veintinueve, Lucas Ocampos. Y comenzamos. Monterrey contra León. A John. ¡Qué bien se la robó! Y va para adelante. Quiere superar a la defensa. Va a toda velocidad. ¡La juega por abajo! ¡La recuperaron sin demora! ¡Qué jugador! Demuestra tener demasiado vigor. ¡Salen de contragolpe! Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse. Me parece que tenía muchas mejores opciones y no las aprovechó. ¡Dispara! Y se las arregla para que no entre esa pelota. No lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del portero es para ponerse de pie. Un buen pase. Un buen pase y esta podría ser la buena. Es la clase de jugada que todo defensa odia ver. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. La recupera. Va hacia el extremo izquierdo. El portero le pegó verdaderamente impresionante y la manda lejos. ¡Buen balón hacia la banda! ¡Ojo que puede venir el gol! Pega un centro. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Bellón. ¡Busca su delantero! Lo busca de esta manera. ¡Qué falta de comunicación! Deja en claro la defensa que no habrá problemas. ¡Consiguen despejarla! ¡Parece una jugada de peligro! Alvarado. Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte. Y va para adelante. La juega hacia el extremo. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. ¡Le prueba el impacto! Y eso ciertamente no es lo que buscaba. Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso. Y eso los vuelve peligrosísimos. Maniobra hacia la izquierda. La controla Berterama. ¡El cañorazo! ¡El cañorazo! ¡Y tenemos nuestro primer tiro de esquina! ¡Se agranda! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Monterrey! El centro fue preciso y el cabezazo magnífico. Este es un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del árbol. ¡Ventaja de 1 a 0! Este gol es el control del partido. Pero queda muchísimo tiempo por delante. ¡La tiene y se abre un espacio! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Y pasa largo hacia la izquierda! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le dieron espacio ni le permitieron girar. ¡Y la pasó donde no había nadie! ¡Un minuto al tiempo reglamentario! ¡Va por ese gol! ¡Apenas un poco arriba la pelota! ¡Qué cerca! ¡Pasó ese disparo! ¡No entró por milímetro! ¡El árbitro toca! ¡El silboto anunciando el final de la primera mitad! Y ahí lo tienen. Ambos equipos se dirigen a sus respectivos vestidores. Y aunque hubo mucha acción en esta primera mitad, solo ha habido un momento trascendental. Las cosas están reñidas. La victoria se decidirá en los siguientes 45 minutos. Han desplegado un fútbol maravilloso, ofensivo, directo, y van por delante en el marcador. Lo que es seguro es que esto les va a gustar a sus aficionados. El marcador nos indica uno por cero. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción. Si alguien acaba de volver del descanso, solo se ha perdido los primeros instantes del segundo tiempo. La diferencia es de un solo gol. Un pase bien medido. Sirve un buen pase. Eso se llama estar muy atento. No le pegó como quería. Consigue el pase. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. No gusta, pero cumple su cometido. Pase filtrado. Busca su delantero. ¡Qué buenísima intercepción! Y solo hay un gol de por medio que podría voltear este partido. Y así termina con el peligro. ¡Y cuidado porque los tomaron por sorpresa! La metió correctamente. ¡Caray, qué bronquitas traen! No es de los que no creen en sí mismos, ¿verdad? ¿Podría contagiarle eso a sus compañeros? Les vendría bastante bien. Envío profundo a la carrera. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? ¡Y encontró la forma de pasar! ¡Qué buen balón! Y la manda lejos. No. Hoy no pasa nadie por ahí. Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. ¡Canales! ¡Recibe el pase en disparo! ¡Otra chance más! Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Hay un cambio en el campo de juego. Número 9. Número 16. Número 8. Entran. Número 31. Número 17. Cambio. Todavía queda mucho fútbol en ese partido. Van a tener que atacar si no quieren que les volteen el marcador. Pase al hueco. Resuelve sin mayor complicación. Linda pelota que bien lo vio. ¡Llegó el impacto! ¡Gol! ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Impresionante notación! ¡Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador! Siempre existe esa amenaza cuando hay gente dispuesta a hacer esas carreras. Cuando no dejas de buscar el gol, esto es inevitable. Un partido en el minuto 73. ¡Y el cambio ya hizo de la suya! Número 27. ¡Por favor! Apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo a la portería. ¡Increíble! Tenemos otra modificación de forma consecutiva. ¡Se va a realizar un cambio! Monterrey tiene una ventaja de dos goles y de aquí en adelante todo será comodidad. Pasan por un gran momento con una ventaja de dos goles. No deben desesperarse para buscar otro. ¡Y ahora se viene el contragolpe! De un arco al otro. No los dan tregua. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. La tira lejos de su campo. Eso fue sin duda deficiente. Un pase bien medido. Voltea y va. ¡El cañonazo! Va a toda velocidad. Moreno. Ha recibido una buena barrida defensiva. Monterrey tiene el tiempo de su lado. Así como una ventaja de dos goles. Pues yo creo que este arroz ya se coció. ¡Está cambiando de velocidad! Construyendo la jugada por el centro. Un pase que termina causándole molestia al jugador. ¡Mira todo el espacio! ¡Le pegó! ¡Gol! La gente grita del estadio. ¡Se quieren caer las tribunas! ¡Es posible que tengamos un final para alquilar balcones! La tenía complicada, pero supo a la perfección cuándo arrancar y cómo eludir a los defensores. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Berterame estuvo en los goles el día de hoy y va a ser sustituido. Pero, créanme, estos fanáticos no son nada fáciles de complacer. Así que este hombre puede estar sumamente orgulloso y contento. La Ecero está lista para un gran final. Está claro. Lo tienen bastante complicado. Este es el momento de arriesgarse y realmente salir a buscar la remontada. Alvarado. ¡No queda mucho tiempo! ¡Y suena el silbato! ¡El partido ha terminado! El encuentro estuvo muy disputado. Ambos equipos contribuyeron para regalarnos un gran partido de fútbol. Un verdadero viaje que nos tenía al borde de nuestros asientos de principio a fin. A mí me parece una buena victoria. Cuenta con una gran organización y disciplina. Esa fue la base. ¡Feliz!